bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal donde estamos estoy intentando llegar a rango 24 pero la verdad que los chinucos o los jugadores maxiados que todavía no consiguen llegar a legendario me están jodiendo la subida como yo no tengo el daño al máximo mis ataques son bastante lentos y hay diseño incluso que ni los puedo acabar porque va tan lento el ataque que hasta que los helicópteros termine de tumbar motores los lc me los revientan y ya me quedo sin tropa está muy zarpado así que voy a jugar un rato ahora para ver si se puede llegar a 24 y si no se puede ya lo dejo para mañana ya mañana tendré lo que es el daño al fin tendré el daño de tropas al máximo y tengo que subir cuanto antes lo que es este tengo que decir cuanto antes lo que es el daño estructura importante yo no lo tengo máximo al daño estructuras y es súper importante me están haciendo hay bases que tienen todo al máximo lo del daño estructuras y yo no las puedo acabar tienen mucho tiene mucho poder esos lanzacohetes más con el amplificador colocado así que importante mañana un diseño se puede venir mañana un diseño muy piola vamos con el puño eléctrico del bullet si es que se deja muy bien ese puñete eléctrico de bullying muy piola me voy quitando el dinamitero para que no me ropa las pelotas que el dinamitero es muy jodido también venga el último motor tiro rafa artillería para ayudar al remate 217 vamos a ver qué tal le va el rival bueno no creo que me gane porque difícil que pueda ser un buen tiempo a menos que sea un recrack un recrack y lo haga con rastreadores me gana si no difícil que pueda mejorar ese tiempo siendo un 6 salas no puede mejorar ese tiempo ya conoce un 7 salas y obviamente capaz que me ganaba pero por ahora no le falta un motor más encima pensé que ya acababa pero no bueno contra 6 y 7 salas hay mucha diferencia eso se nota se nota fácil difícil que un 6 salas a menos que el 6 salas como dije ataque con rastreador y sea un chinuco crack te gana si no un 6 salas no te gana imposible bueno lo bajamos de 24 cuántos puntos me regala este jugador 13 muy bien vamos a la siguiente bueno la meta del día es poder llegar a 24 para poder sacar el daño de tropas al máximo y mejorar mis tiempos pero como dije si voy a por un rato y si no se puede lo dejo para mañana ok ojalá que ya mañana se pueda subir los 24 25 y que podemos sacar todo el daño de estructura sería la verdad que muy muy grosso y a la noche nos podríamos clavar un buen directo intentando pilla racha y subir a legendario siguiente rival 6 salas amigos bien estamos con un poco de suerte un 6 salas si tengo el puño eléctrico no perfecto vamos al ataque bueno aquí me voy a ir ayudando con el puñete eléctrico del bullet puñete volador salió un puñete volador amigo me copa cuando sale eso cuando se anima a volar voy yo quedando el dinamitero un poco que está rompiendo las pelotas también vamos a hacer un poco de suerte Los LC, amigos, me están bajando O me quieren bajar los naranjas, eh Me los quieren reventar rapidísimo Uf, este diseño está muy potente, amigos Muy potente el diseño Muy bueno anti-Eli Apure naranjas Uf, amigos, este rival sí que me puede ganar Este rival me puede ganar Porque el tiempo que estoy haciendo es horrible, amigos Ay, tremendo diseño, amigos Lo ataque mal Lo ataque mal Creo que tendría que haber ido a dar vuelta Y hacerlo al revés Y hacer un ataque decente, eh Tuah Tuah, qué suerte, amigos El rival era más manco que yo Uf, milagro Eso sí es un milagro Milagro, milagro No puede ser que haya Dios, el ataque horrible Si iba a dar vuelta Tendría que haber barrio los primeros motores Irme a dar vuelta Venir de arriba Quitarme el escudo Y clavarle vengala A los motores finales Con shock Y eso era todo Pero me la jugué barriendo Y el ataque salió Asteroso Mismo diseño que hace rato Casi los seis sal amigos Tantos copiados, eh Este diseño es copiado Bueno, me quito el dinamitero de entrada Para no tener problemas Y voy shockeando un poco El cañón boom ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora es un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! parece que este diseño va a caer más rápido pero el rival también está atacando mucho más rápido el rival va demasiado rápido me voy con Megala Motores ya, no voy a perder más tiempo acá limpiando ni nada tiro ráfaga, artillería 2.19 amigo, no sé vamos a ver el rival que tal le va si es crack a ver el rival chinuco a ver no, 2.6 igual buen tiempo el rival vamos a ver su ataque con qué hizo con viejo y viejo y cabal bien, bien, bien viejo y cabal ok, vamos siguiente estamos con racha amigos si pudiera ganar 80 90 si ganaría 2 más llegamos a 24 amigos sería un golazo porque hoy a la noche sacaría el daño de tropas voy a jugar un rato igual lo voy a intentar vamos a compartir si gano esta comparte un ataque más ahora si pierdo la batalla que viene aquí lo dejamos ok, un ataque así que esta batalla es la decisiva a ver si ya no pierdo ah, un 6 al amigo bien el mismo diseño hace rato entonces vamos a hacerlo bien es barrer barrer los primeros 3 motores irse arriba barrer este motor vengala este motor y así, ¿no? de una de una vamos bueno, importante quitarse el escudo sí o sí para después venir por arriba y clavar vengala directa espero que los lc nada más no me revienten a los naranjas cuando baje cuando venga con vengalas directa por favor que no pase eso porque ahí sí que el ataque se me viene abajo se viene abajo por completo igual lo voy a shockear por las dudas ahora por las dudas aquí le tiro un shock y no me arriesgo vamos a dar vuelta miren lo que lo que pegue ese dinamitero amigo mejor si caen los amarillos así lo utilizo como distracción venga la motor ráfaga y artillería ahora sí amigos salió el ataque bien 225 hace rato era la misma base y el ataque era desde arriba tirándome a motores y hace rato lo ganaba tranquilo pero hace rato el tiempo que hice fue espantoso y ahora sí que lo mejoramos mucho el ataque bien amigos victoria bueno estamos aún amigos de la subida a 24 eso la verdad que sí que me dejaría muy contento así que vamos a compartir un ataque más última a ver cuántos puntos me da sugar mini 15 perfecto estoy a 90 90 90 90 amigos hago una batalla de subir a 24 vamos último por favor unos 6 alas y el mismo diseño sería no pido más el mismo el mismo diseño en 6 alas o si no cualquiera menos chinook que me metan 7 salas si quieren pero no un chinook bien no esperemos que no sea chinook esperemos que no sea chinook vamos voy a asegurarlo con 3 amarillos no quiero ir y después que el ataque salga fail no 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 Uy amigos Que moco Perdí Dos Dos naranjas Amigos Que Que moco Ya 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 está mal amigos Ya la cagamos Ya la cae No sé en qué momento Tiré vengala arriba No sé en qué momento No sé si el dinamitero Creo que me Me cagó ahí El naranja de abajo Me lo hizo bosta Pero me lo hizo bosta En serio Cagacho Que mala leche Amigo La última Y se caga el ataque Venga la motora amigo Al rival ya acabó su ataque Uff Que mala leche Amigos Ay Que cagada Que cagada Como se van a caer Dos naranjas Tan rápido así Ay amigos Que cagada Para cortarse Las pelotas Amigos Para pegarse un tiro En las pelotas Bueno ya está Se cagó la subida Voy a seguir jugando Un rato más Voy a intentar llegar A 24 A ver si se puede Y si no Igual Mañana Y ya fue Ok Pero nada Gracias a toda la gente Que me viene a bancar En los videos Que me dijo un saludo Gracias como siempre Nos vemos mañana A ver si mañana Hay subida o no Ok Chau chau Chau